El Mambo La Merced Dame la cebolla Dame, 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 dame la carne El tomate La lechuga La lechuga El picante El picante Vaya Merchandita Mambo El Mambo La Merced La merced, la merced El mambo, la merced, la merced, la merced El mambo, la merced Del mercado, la merced El mambo, la merced El mercado, la merced Dame, 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 dame la carne Dame, 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 dame la carne Dame, 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 dame la cebolla Dame, 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 dame la cebolla El tomate El tomate La naranja La naranja Gigante, mamá Gigante Vaya machata Mambo Vaya machata